Y una conclusión general que es que el gobierno fracasó. No con respecto a lo que esperaba el Frente Amplio del Gobierno, que tenía una impresión de que iba a gobernar para minorías, para los amigos, para los sectores más privilegiados de la sociedad. Los trabajadores perdieron 60 días. Los jubilados vieron congeladas sus jubilaciones mínimas, inspecciones mínimas, cuatro años. La pobreza llegó a tener 100.000 pobres más de lo que había en 2019. Pero actualmente se mantienen 42.000 pobres más de lo que había en 2019. Es decir, no le cumplieron a la gente. No fueron transparentes en la gestión, como hemos visto en los casos de Salto Grande. Hubo un problema con el Ministerio de Viviendas, un problema importante con el Ministerio de Turismo, el caso Asteciano y el caso Marcet, que le dieron un pasaporte a un narcotraficante, que sabían que era pesado y peligroso, y que acordaron en un edificio del Prado mentirle al Parlamento. Si uno analiza punto por punto en lo económico, en la transparencia y en la seguridad, estamos viendo cosas duras. Y no hablo de las últimas horas porque no hay que oportunizarse con temas que son muy dolorosos para la sociedad. En los pequeños pueblos y centros poblados del Uruguay hay temor, hay miedo de caminar por las calles, con lo cual, digamos, estamos ante un problema grave que el Gobierno creyó que lo resolvía con una frase, se acabó el recreo. Y la verdad que la gente está más insegura que antes. El Frente Amplio, además de analizar estos temas, que son cuestiones negativas por las cuales creemos que el Gobierno fracasó, construyó un proyecto de programa, un programa que quiere ser la alternativa a la actual coalición de gobierno, que quiere ser la esperanza del pueblo uruguayo para poder atender la niñez en situación de pobreza, para poder atender el trabajo, para poder atender la carestía, para poder atender la situación de las personas que viven en situación de calle. Y hay un conjunto de soluciones que el programa trae y que de alguna manera los candidatos y el propio Frente Amplio van a salir a defender en cada rincón del país, como lo hemos hecho durante estos dos años, con el Frente Te Escucha y el Gobierno Uruguay. Gracias por ver el video.